Mikael Bridges llegó a New York Knicks en un traspaso que para algunos fue polémico. Pero hoy vengo a demostrarles el por qué en realidad no es tan polémico. Los Knicks necesitan salir campeones ya, cuanto antes. Y por eso decidieron tirar la casa por la ventana para fichar a justamente Mikael Bridges. Un jugador que puede jugar de escolta, puede jugar de alero, puede jugar de la pivot. Y hoy vamos a ver en dónde lo termino poniendo porque vamos a tener la reconstrucción de los Nova Boys. Todos los muchachos de Villanova se volvieron a juntar en New York Knicks. De la mano de Thibodeau van a intentar conseguir el tercer anillo en la franquicia. Vamos a empezar con esta reconstrucción. No se olviden de darle like y de suscribirse al canal. Rebuild de los Nova Boys. Llegó Mikael Bridges al equipo. Y la verdad que suma, suma mucho, pero también complica las cosas un poco. Porque ¿cómo armamos el roster? ¿Cómo armamos el quinteto? Bueno, Branson va a ser el base titular, está clarísimo. McBride va a ser el base suplente. Creo que igual necesitamos agarrar algún base. A ver, 79 de media no está nada mal para un base suplente. Creo que lo voy a mantener. Bueno, acá está la cuestión. A Mikael me lo ponen como escolta. Y escolta, la lógica es que sea el conde. Pero la cuestión es esta. Tenemos tapado el puesto de escolta, tenemos tapado el puesto de alero y tenemos tapado el puesto... Bueno, acá no. Pero Jules Randle va a ser el ala pivot titular. Ahora vamos a hablar de Jules Randle. Aunque todos sabemos que Josh Hart puede jugar ala pivot, pero baja de media. Y en el caso de, por ejemplo, Mikael, que también puede jugar ala pivot, baja también de media. La cuestión se va a basar... Bueno, y después tenemos como cinco solamente a Mitchell Robinson, lo cual también vamos a tener que ir a buscar a un ala pivot suplente. Estamos a un pivot suplente, porque estamos hasta las bolas. La cuestión es esta. El cuatro titular yo creo que va a ser Jules Randle. Randle todavía no lo voy a traspasar, porque al día que estamos grabando este video, no lo traspasaron, está en el equipo y yo creo que va a estar en el equipo por un tiempito. Vamos a tener el deadline para ver qué hacemos. Yo creo que llegado el deadline, si el equipo necesita un retoque, lo traspasamos a Randle. Pero lo voy a mantener como titular a Julius. La cuestión es esta. Yo dejaría a Di Vincenzo de escolta titular. Estamos haciendo una reconstrucción de los Nova Boys, muchachos. Tiene que Bridges ser titular, pero no quiero poner a Randle como suplente. Lo pongo de ala pivot. Qué complicado. Ven, por esto les digo. Está bueno el trade que hizo los Knicks. La gente decía que habían dado mucho. Sí, puede ser que hayan dado mucho. Con lo que consiguieron son contenders, sinceramente. Y tienen a un jugador que te puede jugar de escolta, de alero o de ala pivot. Tener a Di Vincenzo como escolta suplente es una locura. Josh Hart va a quedar de alero suplente. No, y en un novio va a jugar. Creo que la rotación va a ser... Ay, qué complicado, hermano. ¿Lo puedo poner a Nunovi de escolta? No, no tendría sentido. Bueno, a Nunovi va a tener que jugar de alero. Y Josh Hart va a tener que jugar de ala pivot o de alero. Necesitamos un 5, muchachos. De alero lo puedo poner, pero no de escolta. Boludo, de escolta lo quiero poner al Conde. Conde renovó contrato. Tiene 3 años de contrato. Estas son para las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tiene 1 año de contrato. Jalen Branson. Así que si en este año no salimos campeones, vamos a tener que renovarle por una millonada, básicamente. Mikael Bridges va a ser... Ay, no, es que no lo puedo dejar a Nunovi afuera, boludo. Y poner a Randle como pivot es una locura. Y apostamos al small ball. Tendríamos un quinteto con buena media. Vamos a poner 10. Ponemos Branson, David Jenson, Nunovi Hart, Randle. Lo ven muy mal. Porque la otra que puedo hacer es subir a Nunovi de 4. Ah, pero no me puso a Mikael, boludo. No, no, no. Así. Con, obviamente, estos dos muchachos jugando una buena cantidad de minutos. Y más que estaríamos flojos. Para mí estamos bien, eh. La cuestión es probar. Realmente no sé cómo Thibodeau va a parar este equipo cuando arranque la temporada. Es muy complicado porque Josh Gard va a tener que quedar de sexto hombre. In my books. Yo no lo dejaría a Di Vincenzo afuera. Y defensa tenemos. Bueno, vamos a probar así. La realidad, mi única duda es... Julio Randle de pivot. Es una locura ponerlo de pivot teniendo en cuenta que Mitch Robinson es el pivot titular. La cuestión es que Mitch se lesiona mucho también. Así que en ese sentido... No importa. No importa. Estamos bien. Estamos bastante bien. Estamos en la temporada 2023-2024 porque en el 2K no podemos hacer otra cosa. Pero, obviamente, las plantillas están actualizadas al día de hoy que estamos grabando este video. Por ejemplo, en Lakers está Bronny James. Acá tenemos al alemán. Acá está Tristan da Silva. Es decir, todos los traspasos, todos los fichajes que hubo últimamente, por lo menos hasta la grabación de este video, están hechos. Ven que está Wiseman en los Pacers. Ahí tenemos el primero. Madre boludo, ¿por qué se están lesionando tanto? Bueno, Nunovi va a tener que bajar... No, estamos bien ahí. Porque si necesito poner un alero... ¿Quiénes son estos tipos? Señor, 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 señor. Que no se lesionen. Vuelve Divi. No, no lo vamos a cambiar todavía porque ya llevamos al deadline. Vamos a jugar como estamos. Bueno. A ver. Primero y principal. Estaba lesionado Nunovi. Pero quiero ver cómo son las estadísticas de los muchachos. Va a estar todo muy dividido. Igual Branson con 25 puntos. No apunta a ser el MVP ni en pedo de la temporada. De todas maneras, no es mi objetivo. Che, McBride anduvo muy bien, boludo. 20 minutos está promedando. 81 de media creció. Tiene solo 3 incidios, pero está promedando 12 puntos, boludo. Ojo. Y después lo esperable, ¿no? Acá abajo todos estos muchachos no jugaron. Los rookies lamentablemente no tuvieron mucha rotación. Y Mitchell Robinson como pivot suplente. Eh, quizá le falta un poco más. Pero no estaba tampoco jugando tantos minutos. Ay, 20 minutos. Vivo suplente de Randle. Ahora. La cuestión es... ¿Qué hacemos? Estamos segundos, boludo. Quiero chequear algo que siempre chequeo. Pido perdón al tecna del perro que se está escuchando de fondo. No sé si lo están escuchando, ¿no? Pero es insoportable, boludo. En el este. Puntos por partido. Epa. Estamos mitad de tabla para abajo. Se podría decir. Bueno, necesitamos décimos. Yo creo que igual el fuerte de este equipo es la defensa. Probablemente con linda ventaja. 108 puntos estamos coincidiendo por partido. Así que el fuerte es la defensa. No necesitamos mejorar tanto la ofensiva. Igual creo que con Branson y con Di Vincenzo tendríamos que ser un poquito más ofensivos. Pero bueno, Di Vincenzo se lesionó mucho esta temporada. La pregunta es, ¿harían algún cambio? A ver, para tantear. Por Julito. Pasa que está de pivot. Si lo bajo a la pivot seguro me dan más cosas. No, olvídate. No. No, está. No, pero McBride no te lo doy. Está teniendo un temporadón. La otra es ir a buscar. Bueno. No, McBride no te lo doy. No, burquito. Mirá. Pero Randle. A ver los promedios de Julio. Quiero ver si vale la pena traspasarlo. Porque obviamente que lo primero para todos es decir. Sí, mandalo a la bosta. Pero amigo, está promedando doble, doble, sólido. Y no está tirando mal. Sinceramente. Pensemos que en puntos por partido lo tiene Di Vincenzo, lo tiene a Mikal, lo tiene a Branzo. Tiene un montón de jugadores. Y está jugando de pivot. Otra vez, ¿eh? Estamos segundos. Nos falta. Es que... Pivot. Sinceramente, si queremos romper el mercado tenemos que ir a por A de Bayo o a por... Ah, no baja de medio. Ok. Tiene 88. Bludo como el pivot. No sé si lo traspasaría. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Pero lo que les iba a decir, ¿le tenemos que ir a por A de Bayo o por Duren? No veo otra alternativa. De hecho, Duren me parece... No sé. A ver, vamos a ir a hacer algo. Quiero ir a todos los equipos. Acá. Ah, no se puede, ¿no? Acá. Lo mejor... Bueno, claramente vamos a obviar estos. Sabonis quizás podría llegar a ser. Bam Bam me interesa. Ya tiene 99.5. De paso me van a pedir mucho por Bam Bam. Y mirá Julito donde está, boludo. Es uno de los mejores 10 pibos. No sé si lo traspasaría, chadón. ¿Qué está bromeando Bam Bam? Por ejemplo, 17.11. 50 de campo. Está bromeando sólido, boludo. ¿Verdad? A ver, vamos a una cosa. Buscador de traspasos. Vamos a ver primero que nada Miami Heat. ¿Qué es lo que nos dan por... No, para otro lado. Por Bam de Bayo. Como para tantear. Bueno, Sabonis. A ver, primero Sabonis. No, listo. No lo venden a Sabonis. Así que no es una opción. Salvo que negociemos nosotros. Y Bam Bam. Calculo esto. Ok. No esperaba esto. Lo bueno es que... Julius Randle tiene un año de contrato. Lo vamos a tener que traspasar. Porque va a ser imposible renovarle a Randle... Y a Branson. A los dos. En esta agencia libre. Primera ronda del 2027. Y un top 3 25. Creo que voy a... Ah, no me parece mal, boludo. Con esta me quedo con el pick del 2024. Y con esta le doy la del 2027 y la del 2025. Esta no me parece nada mal, eh. A ver, para... Si cuqueo un poquito yo. Yo creo que pueden llegar a agarrar por alguna que otra segunda ronda, ¿no? Me van a empezar a sumar acá. Quieren primeras. Quieren primeras y quieren sacarse encima yo. George Richardson. Que la verdad a mí no me interesa en lo más mínimo. Sinceramente. Me quieren clavar a George Richardson a toda costa, boludo. No va a jugar. A ver. Me conviene aceptarlo porque no va a jugar. Vuelve a Lec Burks. Pero no. Bueno, la voy a aceptar me parece, muchachos. A ver, así. Listo. Ya está. Bueno, muchachos. Habemos Pivot. La verdad que no sé si me equivoqué con esto. Pero tenemos dos jugadores de 90 de media. Y ahora hay que rearmar el equipo. Di Vincenzo queda descolta. Anunobi tiene que volver ya. Sí o sí tiene que volver. Lo bueno es que ahora tenemos a... Josh Hart de Alero. Hasta que vuelva Anunobi. Y Jericho lo vamos a poner a la Pivot. Para sumar un poquito. Branson de Vincenzo. Hart. Bridges. A De Bayo. McBride. Sexo. Hombre, como conmigo McBride. Y Mitch queda... Ok, me parece bastante bien la rotación. ¿Veis? Dios, la verdad que no sé si va a jugar. O sea, prefiero poner al Rookie. Vamos a poner este. Y ahora vuelve Anunobi y se pica. Continuamos hasta el final de la temporada. ¡Ay, ay, 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 ay! Muchas derrotas. Por algún motivo. Muchas. Pero yo creo que el equipo mejoró. Mantenemos el puesto número 2 en nuestra conferencia. Mirá que vos. ¿Quién saca al Rookie del año? No me sorprende para nada. ¡Uepa! Westbrook, el sexto hombre en Orlando, boludo. Interesante. Wemby, el defensivo. Johnson, Anthony Edwards, Mazula y Taylor James. De acá no creo que tengamos nada, sinceramente. Porque fue bastante repartido. En defensivo capaz que tenemos algo. Acá lo tenemos. A OG. Y en el Rookie del año no vamos a tener nada. Porque básicamente nuestros rookies no jugaron. Estamos apostando al anillo cuanto antes. Vamos a simular el play-in. Primero que nada quiero ver contra quién nos toca. Contra Cleveland. Tenemos la segunda plaza, como bien habrán visto. Y vamos a ver cómo fueron las stats. Ok, se mantuvo. Doble, doble de Bam Bam. Que igual necesitábamos más anotación. Y el hijo de Mil bajó su promedad de anotación. Pero confío para la próxima temporada. Y cinco años de contrato a Bam Bam, boludo. Y le renovamos a Branson. Eso es bueno. Porque ¿Quién nos va a quedar para esta temporada? Nadie. Igual se va a renovar. Sí, jugadores falopas. Jericho de Capán lo renovó. Bueno, en base a eso, si no salimos campeones este año, yo creo que el año que viene debería ser. Lo que sí nos jugó muy en contra en esta temporada son las lesiones, boludo. Bueno, y vamos a encarar estos play-offs contra un rival complicadísimo, hermano. Ay, qué paja, boludo. Garland, Levert, Struth, Mobley y Allen. Bueno, de todas maneras, con una mano en el corazón. Vamos a probar con esta rotación que tenemos. Si empezamos a perder, voy a ajustar un poco. Uh, se rompió el pibe, boludo. No me digas, boludo, pobre pibe, boludo. Vamos a sacarlo de la rotación. Vamos a quedar con 10, de hecho. Y lo que vamos a hacer es... Divi Divi va a sumar esos minutos. Mikal, Hart, McBride... Y Michel. Tercer partido. Bien. Cuarto partido. Sólido. Ah, Nunobi vuelve. Ok. Y quiero ver, primero que nada, cómo son las stats hasta ahora. Me la quiero vivir un poquito, por lo menos... La primera temporada. 30 puntos de Branson, 7 asistencias. Ah, de Bayo sub... Ahora sí. Ahora sí, Bam Bam. Un 21-10 me sirve una locura. 64% de campo. Bien. Bien para Bam Bam. Y los Sixers. Este es uno de los rivales a vencer. ¡Quedó afuera! Están lesionados. Quiero creer que se lesionaron... ¿Eh? Tres Jones es este. Ty Jones. Bueno, Milwaukee Bucks sweepó a Boston Celtics. En primera ronda. Y a nosotros nos toca... Contra Embiid. McClothing. Obre Junior. Paul Jordan. Me había olvidado. Bueno, no está Maxi. Por algún motivo. Paul Reed y Embiid. No está Maxi. El base es McClothing, boludo. El motivo real de por qué no está Tyrese. ¿Es? Lesionado. Se rompió por temporada, boludo. Se rompió por temporada. Bueno. Igual no es un rival fácil. Lo tienen a Embiid y lo tienen a Paul George. Que son los Reyes de la pecheada. Sweepeados los Sixers, muchachos. Contra los Bucks. Que terminaron octavos, boludo. Che, no está... Ah, no. La sorpresa que nos están dando estos playoff. Los Pelicanos llegan después de vencer a Oklahoma y a Grizzlies. Bueno. Voy a volver a ver esto. Quiero ver si los peores... Dependemos de que no se lesionen. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Bajó un poco. Bajó un poco. Bueno. Bajó la intensidad. Un poquito. Hay que decirlo. También volvió a Nunobi. En plenitud. Pero... Qué sé yo. Más no tengo fe. Lillard, Connoughton, Middleton... Bueno, vamos a ver si... Tenemos que forzar la rotación. Lo hacemos. Le subimos los minutos correspondientes. Ganemos la localía. Bien, muchachos. ¡Bien, muchachos! ¡Vamos, Knicks! ¡Vamos, Knicks! Luka Doncic, que viene de salir MVP. Y bam, bam, Adebayo. Bam, bam, Adebayo. El MVP del Este. Luka, Irving, Klay. Piché. Guay, tiene un equipazo. Me había olvidado. Hay que sumar una a Klaytons. Bueno. La localía la tenemos... No sé quién tiene la localía. Señores, tenemos que respetar la localía. ¡Bien, carajo! Mirá vos. El único partido que no simulo lo vamos a perder, boludo. Yo sé que tendría que haber mantenido la cábala para que sea primera ronda, segunda ronda, tercera ronda y finales. Todo sweep, pero quería entrar aunque sea ver los festejos para la miniatura, ¿sabés? Nah, es irremontable. Bueno. No importa. Igual vamos a salir campeones, muchachos. Sí, este ya está perdido. Bueno, no importa. Tuvieron que... A ver, ¿qué tuvieron que hacer para que? Luka tuvo que clavar 44-15-12. No importa. Lo cogemos en este. Lo que si no pechemos acá, muchachos. Se los pido, por favor. Estamos jugando en el Garden, ¿eh? Ah, perdimos a propósito. ¿Puede ser? Es tremenda mufa el Simcast, boludo. Es tremendo lo del Simcast, chabón. ¡Que jueguen lo bueno! ¡Dale! ¡Que jueguen lo bueno, papá! Esto es lo que quieren los pibes. Los ni campeón, boludo. Para los que venían a decir de que el trade de Mikael Blitchieff no fue efectivo. Igual sumé a Bama de Bayo. Bama de Bayo básicamente por Juru Randle. ¿Es acaso el mejor traspaso en la historia de la NBA, boludo? De todas maneras, en los Knicks se sacaron de encima muchas cosas por Mikael Blitchieff. Y quizás consiguen el campeonato. Quizás. Todavía no cantemos victoria. ¿Puedo decir que Lucas puede...? No. No, no llega, ¿no? No llega, ¿no? ¡OG! Fundamental en un hobby, ¿eh? ¡Bates Dioppe está jugando! ¡No! Tres tiros libres obtiene OG. Está lesionado igual. Ah, no, tiene costo de Kateri. Che, podemos decir que hubo varios cambios de esta gestión. Primero que nada, terminamos de formar al equipo de médicos. Que era fundamental, veníamos de tener muchas lesiones. El traspaso de Bayo por... Randle no tiene sentido. Y ojo con la renovación de Jalen Branson, que lo sacamos bastante barato. 30 millones le sacamos a Branson y lo sobramos por 3 años más. Probablemente la agencia libre me hubiese... Partido del medio. Y aparte... 8 contra 8. Viene en un hobby, viene en un hobby, viene en un hobby. Huevo, huevo. El papá de Luka Doncic, señores. McBride. Clay Thompson no fue suficiente para este equipo. Y Dallas Mavericks vuelve a perder su segunda final consecutiva, señores. Increíble. Los Novo Boys lo lograron. Branson lo logró. Después de que le afanen la serie contra Pacers en la última temporada. Y de visitante, Knicks lo consigue. Final MVP, muchachos. Sin haber visto mucho las estadísticas de esta serie, me la juego a que va a ser este señor, ¿no? JB. Salvo que si a Bayo le saca el Final MVP, me pongo a VP. O mirá si lo gana Uji, boludo. Me vuelvo crazy. Sabés lo que va a ser Nueva York, ¿no? Si esto sucede. Vos sabés lo que va a ser esa ciudad. Bam, bam. Agarra el... Ah, no, lo tiene. Y sí. Y sí, hermano. Por lo visto, es... Branson. Se dice que Donovan Mitchell empezó a buscar un... Pará, me está matando. Me está queriendo. Qué contratador Donovan Mitchell. Y el Final MVP, claramente. Jaylen Branson, muchachos. 55, 85, 42. Bien, boludo. Bien, bien, bien. ¡Jugores retirados, señores! Los voy a dejar a... Ah, no. Sí, los voy a dejar a todos. Esto me juegan contra. Sepan que hacer esto me juegan contra mí. Kyle Lowry. Pará, 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 pará. Kyle Lowry es Novavoy. Y está como agente libre. La tiro. Y vamos a ir directamente hasta la lotería del draft. Qué dudo tener algo. Mantenemos el pick del año pasado. Creo que era bien... ¡Eh! ¿Qué pasó con los Hewton Rockets, muchachos? Rockets, Heat. Bueno, se lo garcharon uno de los picks igual. Contratación de personal. Tibo Du se queda. Está clarísimo que Tibo Du se queda. Yo creo que igual, hay que decirlo, tuvimos, no sé si tuvimos suerte o no, hubo un buen laburo porque nos tomamos el trabajo de contratar uno por uno los puestos de médico y no tenemos presupuesto disponible. Pero de todas maneras tuvimos ciertas lesiones que nos podrían haber hecho bosta, básicamente. Vamos a ir al draft de la NBA, no vamos a hacer mucho movimiento y vamos a esperar al deadline a ver qué pasa con las lesiones. Si los muchachos se vuelven a lesionar mucho, veremos tomar acciones en el asunto. Tenemos un pick 23, un pick 27 y un pick 30. Interesante para escalar. Mi idea no es escalar, sinceramente. Pero creo que podemos ir a buscar algo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿cuál es la predicción? El draft, Scottie Middleton y Nasir Cunningham. Yo te cambio estos tres picks por uno solo. Ir a por un Adas Marai, ponele, ¿no? A ver, pará, pará, pará. Voy a ver. Y a de Bayo, no. Voy a probar, pará, pará, pará. Porque no pensé que podíamos llegar a conseguir algo alto, alto, ¿eh? Vamos a ir por el 3, entonces. El 2 no creo, ¿no? Que va a tener 4 estrellas. No se puede el 2. El 3 sí. Eh, capaz que el 4 podemos llegar a conseguirlo. A ver. No. ¿A mí? Dale, bro, ahí te lo doy, ¿eh? Los 3 picks por el pick 4. A ver, vamos a buscar el 4 que lo tiene Wizards. No. Perfecto. Vamos a proponer esta oferta hasta que alguno lo acepte. Más de pick 10 no te voy a dar. ¿Cuál me parece? El 6 estamos, ¿no? Acá. De los Zangs. No se puede. Aquí te parió. Ok. El 7 de los Teamers. No se puede. El 8 de Spurs. Y acá creo que podemos estar perdiendo, pero no me importa. Bueno. Le sumo la segunda ronda de nuevo, bro. Bueno. Listo. Acá. Porlon. Bueno. Creo que hasta el 10 llego, muchachos, ¿eh? Lo tiene Bulls. Dos estrellas. Una segunda ronda y que me quede uno de los picks para negociar. O justo el 30 no, pero... Pick 27, pick 30 y dos segundas rondas. No. Bueno, voy a hacer ese. Voy a hacer el pick 10 por los tres que tengo. Total. El equipo como está, está bien. No necesita muchos cambios, sinceramente. No me lo aceptan igual, ¿eh? Más que esto no te doy. A ver, pick 11. Ya acá me está doliendo. Igual, repito, son picks que no vamos a utilizar, boludo. Lo de este draft. Antes de nuestro turno también. Lo pensé, lo que pasa que antes de nuestro turno es 20 y pico. 30 y pico. Vamos a hacer una cosa. Vamos a reanudar el draft y vamos a ir hasta el... A ver. Vamos a ir hasta el 6. Bailey. Bailey, Cooper Flag. Bueno. Pick 3 para Cooper. Uh, a Dallas. Cae, boludo. Traoré. Pegó Demir. Ok. Y a ver ahora, pick 6. Ah, pero igual el 6 y el 7 no se pueden conseguir. Bueno, vamos a ir hasta el 8. Porque el 6 y el 7 no se pueden conseguir. Ahí traspaso. Malauch. Stamp BJ Edscomp. Muchachos, que es el pibe que me gusta a mí. En el picocho. A ver. Si hay un jugador que me interesa de esa clase de draft. Es el PGD. Picocho. Bajó su valor, me parece. ¿No? No. No lo quieren, muchachos. Denmelo. No. Bueno. Más que esto no te doy, amigo. Ay, boludo. Y algún pibe del draft que no haya usado. ¿Quién es este Ariel Cuporki, boludo? Y el pibe Kolek. No jugó una chota este pibe, ¿no? Bueno. Es el sacrificio para traer a BJ Edscomp. Pick 30 y este pibe. Pick 27. 30 y este pibe. Los 3 picks y este pibe. Pero, boludo. No, boludo. Pero es que es imposible negociar así porque te piden. Miren lo que te piden. Bueno. A Tyler Kolek les interesa. Más que a Vincenzo no te lo puedo dar, hermano. Bueno. Me la jugó el 9. Si no. A ver. No va a jugar el pibe que draftiemos. Sinceramente. Este es. Dylan Harper ya está. Si no es Betea. También que creo que no lo agarraron. Bailey, Harper, Flak, Traoré, Demir. Bueno. Hay dos jugadores que me interesan. De todas maneras. Vamos hasta el de Portland. A ver. Dejemos que draftean a Spurs. Ok. No hay Chenique. Francés. Y vamos a ver si por el pick 9. Ahora los Blazers me lo dan. Pero boludo. Que la llegan, boludo. Pick 30. Pick 30 al guachín y una segunda ronda. Dos segundas rondas. Vamos a darle lo que quieren. Listo. Tenemos para elegir promesa a el que me gustaba a mí. Básicamente. Que terminó cayendo bastante arriba. Tiene 78 de media, amigo. Para mí es esta. 100% sincero. Para mí es Edge Comp. A ver. Vamos a analizar lo mismo de siempre. Vamos a analizar lo mismo de siempre. Y vamos a ver en el mejor de los casos. All NBA. All Star. All NBA. All NBA. All NBA. All NBA. Son todos All NBA, boludo. No hay Hall of Famers. A esta altura. O sea que se nos viene otra. Ah, pa, pa, pa. Este chabón alguna vez lo hemos drafteado, boludo. Mark Sears. Ah, pero he visto re abajo, amigo. Pasa que va hace 22 años. No, no. Vamos a por Edge Comp, muchachos. Quiero ver una cosa. Una última cosa, nada más. De escolta tenemos a Divi. Nada más. Porque River... No, así. Vamos a por Edge Comp. Ah, ustedes sigan la call, muchachos. Que algo sé de este deporte. BJ Edge Comp. Bienvenido al equipo. De Baylor. Me vuelve loco la 1. Me la compro. Bueno, acá tenemos el resumen del draft. De hecho, miren las medias. 77. Bastante bien. Bastante bien. Y lo vamos a, obviamente, fichar. Aceptado. Opción de equipo jugador. No tenemos nada. Como corresponde. Y tanteo no tenemos nada. Qué bien, boludo. Qué bien llegar a la agencia libre así, eh. Moratoria. A ver, acá. Jericho. ¿Cuánto pide Jericho? Lo podemos traer tranquilamente, eh. Y a la Pivots disponible es el mejor quien es. Metu. Covington no está mal. Che, está tristando a Silva. Lo echaron a la mierda de Orlando, boludo, este pibe. Jericho está acá. Ocho insignias. Y Covington tiene diez. A ver, es un jugador. Necesitamos un jugador que vaya a jugar. Porque a la Pivots suplente vamos a necesitar. Que esté dentro de la rota. Jericho promedió un carajo promedió. No, que venga con esto, boludo. ¿Están de acuerdo con esto? A ver, para. Un año por la mínima capaz que agarra el viejo. Oh, Dios, troleé. Vamos a darle un año y vamos a darle la mínima. No está 100% conforme, pero... Capaz que era una de esas. Bueno. De acuerdo. Che, y... Luego me diga... Che, Alvarado tiene... Cinco estrellas, boludo. A ver, pará. Base este... No, no, necesitamos. Ya está, escoltas. Aleros tampoco necesitamos. Y una de la Pivots suplente. Bueno, viene Rocco. Estamos re bien, boludo. Estamos re bien, boludo. Me llama la atención esto de Alvarado. O sea, no va a jugar, sinceramente, como tercer base. Tampoco sé por qué Tristan da Silva... Pasa que es más confiar a futuro, la verdad. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tenemos que agarrar a algunos jugadores más todavía en la Agencia Libre. La cuestión es esta. Branson McBride. A Derrick Rose lo trajimos porque es Derrick Rose. Nada más. Di Vincenzo Edgecom. Estamos muy bien. En un Obi-Hart estamos muy bien. Bridges Covington. Yo creo que estamos bien. Me gustaría alguno de la Pivot de 80 de media. Vamos a ver si en la Agencia Libre lo conseguimos. Dos maneras. Sí traería... Es que creo que si necesitamos reforzar algo... Porque... Sí, va a tener que ser un a la Pivot... A la Pivot, Pivot y Alero. En ese orden. Quizás un Hauser... Cornet. Repetimos la fórmula de Agosto, ¿eh? Dale, el Tice te lo recompro. Vamos a hacer una cosa. Hauser. No pide la mínima, pero no importa. La Agencia Libre capaz que viene. Teandre Jordan es buena. Está promiando. En base de Teandre viene por la mínima, ¿no? Sí. Y un alero. No, y una a la Pivot. Es por un año nada más. Si no lo traemos a Jericho, boludo. Mantengamos la base. No jugó un carajo, amigo. Vamos a traer a Jericho. Vamos a hacerlo realista, muchachos. Jericho. Perdón, papá. Volvé. Firmado de André. Firmado a Jericho y firmado a Hauser. Muy bien. Equipo final. Branson. McBride. Rose. Di Vincenzo. Edgecom. Anurobi. Hart. Hauser. Daidiet. British Cometton Sims. Y el equipo va a quedar parado de la siguiente manera. Por algún motivo, siento que hay menos media. No sé por qué. Branson. Di Vincenzo. Anunobi. Mikal. Adebayo. Hart como sexto hombre. Mitchell como séptimo. McBride. Y Edcon va a tener... Edgecrunch. Edcon va a tener unos buenos minutos. De hecho... De esta manera queda el equipo, muchachos. Como siempre, vamos el debut. Contra los Rato no podemos perder. 98-90. Un partido de los 90. Mirá. Wow. Mikal, querido. Contra Miami, la ley del ex. Nos vacunan. No. Ganamos por 9. A ver... ¿A quién le habíamos dado a estos muertos? A Randle. Mirá. Mirá. Randle se le fue, boludo. Porque tenía que renovar. Tenía que contratar un año. Qué buen... Nada, realmente fue una masterclass eso, muchachos. Quiero ver dónde está jugando Julito. Randle. Está jugando... Guay. Bueno, llegamos al deadline. La verdad, cambios no sé si haría. Estamos segundos. Estamos en la misma situación que estábamos en la temporada pasada. Puntos por partido. Bueno, otra vez. En temporada regular los muchachos se relajan. Está Mikal Britschig le llenado hace un par de semanas. Don te viene bien. Ojo con el pibe. Yo te digo. No va a ser el rookie del año, ni de por casualidad. Pero ojo con el pibe. Yo sé por qué te lo digo. No, no aparece ni en el top file. La puta que me falló. Bueno. No voy a hacer cambios, muchachos. Me bancan que no haga cambios. Porque... A ver, voy a ver una cosa otra vez. Me encanta ver esto. Pero también es importante verlo. Ojo. Ok. Estamos cuartos. Somos el cuarto equipo que más puntos por partido mete. Y somos el equipo que menos puntos permite. No, no voy a hacer cambios, muchachos. ¿Les parece bien que no haga cambios, bludo? Es una estupidez. El equipo está sólido en todos sus sectores. Ahora está desarmado porque está lesionado Mikal y todo. Pero... La verdad... Compro. Dependemos de las lesiones, sinceramente. Dependemos de que no se nos lesione ninguno. No sé. Por ver algo. Pero no, no, no. Es que... Todo lo que... Todo lo que lleguemos a traspasar... Va a ser usado en nuestra contra. O sea, no sé si entienden a lo que voy. Son jugadores que cumplen su rol a la perfección y tienen buenas medias. O sea, los titulares... Tenemos todos titulares de 85 para arriba, prácticamente. Y tenemos a suplentes de 83, de 81. Para mí estamos bien, boludo. Aronobi se lesiona mucho, chabón, en el juego. Es tremendo, boludo. La vida es real también, pero no tanto como en el juego, boludo. Tiene no menos de 5 lesiones por... ¿Por temporada? Che, chico... Al fin, boludo. No le habíamos ganado ningún partido a los Bulls. Bueno, muchachos, recta final. Estamos punteros. Y nos vamos a despedir con un récord, ni más ni menos, que de 57.25. Primeros. Luka gana el MVP. Cooper Flacco, mora de espera. Uy, boludo, cómo están los Dalas, eh. Dillingham. Eh, Wemba Yama. Dillingham. Eh, pará, boludo. Kid y... Bien. Mirá la gestión, boludo. Mirá cómo gestiona, boludo. ¿Qué no? Eh, el tema es este. El tema es que Dalas Maverick llegó dos veces consecutivas a las finales y ahora parece estar mejor armado que nunca. Vamos a ver cómo hacemos para detenerlos. Finalmente, eh, nada en el defensivo y en rookies. Mirá. ¡Ey! Entró el segundo equipo de rookies, boludo. No está nada mal. Tenganme en cuenta que fue un pick. Pick 9, boludo. Se supone que los de acá son del 1 al 5. 3, 4, 2, 1, 6. Está bien, boludo. Está sólido nuestro rookies, boludo. Y tuvo... Tuvo buena actividad, mirá. Branson vuelve a ser el goleador. Me gusta de Bayo. Tiene que subir a 20-10. Otra vez. Mikaldi, Vincenzo, Hart, Edgecom. Estuvo muy bien, boludo. Estuvo muy bien. Nuestro peri... Oh, Dios. Miami Heat. Ah, el año pasado lo escogimos, ¿no? ¿Qué les quedó? Ah, el hit. Rosier, Hero, Demarde. Bueno, no está mal, ¿eh? Bastante completo el equipo. A ver, por media... Le ganamos en casi todos los aspectos. Pero igual... Cuidado con el underdog. Que puede hacernos pasar un mal momento. Cuidado con el underdog, muchachos. Se los digo. ¿Qué pasó? Se lesionó alguno, boludo. Bueno, vamos a tener que salir con 7 hombres. Y depender de que Branson haga todo. Descontamos uno. New York Knicks es eliminado en primera ronda. Realmente no entiendo cómo no los ganó Miami. Si les tengo que ser 100% sinceros. Y Dallas finalmente... Si no llegamos nosotros... Ellos terminan saliendo campeones. Dallas va a ver y gana el MVP. El campeonato con Kyrie Irving. Bueno, Kyrie ya se está para el retiro, ¿no? Uy, boludo. La rompió toda. Bueno. El proceso para los Dallas Mubs. Nuestro reveal, de todas maneras, está hecho. Sacamos campeón a los Knicks. Y teníamos un equipo realmente... Mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!